¡Suscríbete al canal! Peso, esto... Dios, hay cosas bloqueadas. Ah, bueno, esto llegará más adelante. ¿Esto qué era? Puedes relojar las reliquias. Esto es muy OP, ¿no? Yo creo que esto es muy OP. La estadística, más daño... Buah, tengo que mejorar tantas cosas. Tantas, tantas cosas. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tienes para mí, bebé? Guarden, guarden, scholar, guarden cape. Esto nos daba daño mágico, pero no me interesa. Y el scholar, ¿qué nos daba? ¿Qué nos daba? Nos daba focus. No voy a comprar nada. A ver si los amuletos... Por cierto, lo de... Esto no era un bug, sino que tenía el ratón encima, creo. ¿Veis? Y ahora ya va bien. Tenía el ratón encima y, claro, molestaba. Porque cuando yo movía aquí, el ratón lo volvía a poner en otro sitio, ¿veis? O sea, era como... Era culpa mía, porque soy imbécil. ¿Qué más debería hacer? Ah, por cierto, esto supuestamente lo han quitado, ¿no? Me habéis dicho que está deshabilitada la poción. ¿Por qué no funcionaba bien? Bounty para generar oro, lifesteal... Incrementa el radio en el que las monedas vuelan hacia ti. Esto no me interesa, yo las recojo sin más. Al menos algunas que caen en los pinchos, pero un poco más. Haz daño a los enemigos que le hacen daño a ti. Escala con inteligencia. Esto debe estar muy bien, ¿no? Dice, daño devuelto. Tío, 225%. Esto me gustaría mucho probarlo, tío. Runa de capacidad para aumentar el maná. Runa de amplificación que aumenta la duración de los efectos de estado. Por ejemplo, con el chef, ¿qué qué más? Runa de robo de vida. Y resolve, que ganamos un poquito más de resolve. Este me lo podría quitar. Para probar la de... La de devolver la vuelta, sí. Quiero probar esto, ¿vale? Lo de devolver daño. No me da para llevarme esto, ¿no? Robo de vida. Y bounty. Ya está. A ti no te quiero dar nada. Ah, mira. Este me dice lo que da cada personaje, coño. Mira, el caballero te aumenta el peso del equipo. La valquiria, peso de equipo. El bárbaro, vitalidad. Buah, hay que jugar con el bárbaro. Mira, el ranger, fuerza. Inteligencia, focus, destreza, destreza, inteligencia. Guau, tú. Tengo que ponerme a subir cosas. Mira, peso de las runas va a 24. Vale, vale, vale. Tengo que jugar personajes que no... Que no he subido. Como el mago, el ranger y el bárbaro, que me da más vida también. Creo que son esenciales. El cocinero te da focus. Oye, todo el juego está muy bajito. Cosa mía. ¿No está muy bajito el juego? Voy a subirlo a 10. Bueno. Está bien, ¿no? Ahora. Sí. Hostia, me da pena no gastarme todo esto. Espérate. Creo que debería comprarlas. Más que sea. Vale, voy a comprarlas. Esto costaba mil y pico. Voy a comprar las cosas para no irme con todo este dinero encima, ¿sabes? Ah, que la puedo mejorar. Ah, eso era lo de 1. ¿Os acordáis? Leather Cape 1. Se puede upgradear. Me pide 200 para upgradearla. Vete nomás por culo. Esto. Vale, cómpralo. Pero ponte esto. Esto cuesta 250. Ah, o sea que si lo consigues varias veces, lo que haces es mejorarla, ¿no? Uh. 80 de peso máximo. Un momento. Ah, no la tengo. Vale. Este es mejor, ¿no? Warden, no la he comprado. Esto es mejor, ¿no? Que pesa menos, tal, pero... Porque no tengo el bonus de... De Skolar. Ah, porque tengo... Tengo los Warden. Ah, es verdad que el Skolar me suda la polla. Vámonos. Es que todo ese oro en Caronte yo creo que lo hubiese perdido, ¿no? Venga, vamos a verlo intentar. Vamos a limpiarlo todo. Y voy a desbloquear las zonas que me faltan de la niña pichera. Vale. ¿Qué poderes tengo, por cierto? ¿Tengo trades con este personaje? Sí, ataques de pánico. Cuando recibo daño se oscurece todo. No, no lo he hecho. Quieto, 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 quieto. ¡Ah! Quería forzar. Pero bueno. Creo que he conseguido darle. ¡Ay, Dios mío! Estoy liando muchísimo. Vale. ¿Cuánto escalará lo de... Lo del Lifesteal? Porque pone... Escala con inteligencia. Pero ¿cuánto? ¿Sabes cuánta inteligencia hace falta? Para curarte más. ¿No hay más habitaciones por ahí? No. ¡No! No llegué. Qué rabia. No me deis tanta comida ahora, tío. Es que no me deis tanta comida ahora. Porque luego no me dan nada. Me la dan toda la comida ahora. Y luego no me da un carajo, tío. Vale, ¿cómo hago esto? Así, ¿no? Vale, fantástico. Qué cabronada habitación, ¿no? Vale. Estos enemigos, ¿vale? Los lanceros. Si no me equivoco, antes... Cuando hacen el dash, caían. O sea, bajaban a la plataforma de abajo. Y creo que lo arreglaron, ¿eh? Porque ya no lo hacen. Entonces, era una putada. Si estabas abajo, a veces te caían encima. No sé si era... Por lo visto, si lo han arreglado o lo han cambiado. Es porque era un bug, supongo. Voy a llevarme esto, fíjate. Me llevo eso. Sin ningún problema. Me aumentó la vida, ¿eh? Uf, estamos ganando un montón de oro, ¿eh? También es que el ataque de pánico me da 60% de... De oro. De ganancia de oro. Así que hay que explorar todo. Vale, cuidado con estas habitaciones de mierda. Vale, bajamos para que se resete. Buenas, Heria. No hay nada aquí. Hemos perdido el tiempo. Reliquia. ¿Esto qué es? De Heavy Bar Game. Ah, mi arma es de 200, pero tiene el cooldown. Y esto era 40% de bonus. Eh, con efectos de estado. Porque voy a perder vida, pero me da igual. Les hago más daño cuando les quemo. O sea, les quemo y luego les hago más daño. Eso no está nada mal. Nada, 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 nada mal. Y además, con la vida que ganamos antes de la runa, tampoco hemos perdido tanta, ¿eh? De la runa, de la manzana esa. Joder. La habitación guarra, ¿no? Por arriba, por abajo. Al centro, para adentro. Le quito 26 primero y luego le quito 36. Qué barbaridad. Pega bien, ¿eh? Pega muy bien. Espera, que hay una moneda ahí. No la pienso dejar. Ahora, yo no dejo nada atrás. Tiene runa. Pollito, qué rico. Está muy guapo esto lo de quemar, ¿eh? Me gusta mucho esto de quemar, tío. Arde, cabrón. ¡Ah, no, muerto! Muerte, bobo. 1500 generado ya, ¿eh? Ay, no vi la raíz. Fuck. No vi la raíz que estaba ahí. Tampoco es el fin del mundo, coño. Estamos a tope, jefe de equipo. Puesto por aquí. No me gusta esto. Vale. Lo subo. Vale. Estoy muy pendiente por si veo paredes agrietadas. Vale. ¡No! Menos mal que me la han cortado, ¿eh? Me he puesto todo nervioso, tío. Paredes agrietadas no hay. 2100 de oro llevo ya, ¿eh? Vale. Vale, aquí hay una pared agrietada. Lo que no me gusta es que se rompa solo con magia, tío. Y si no tienes magia, ¿qué haces? Bueno, ahí era bastante evidente que había una pared rota. Era bastante evidente. ¿Por dónde era? Vamos. ¿De poder devolver los huesos al boss? Voy a intentar llegar, ¿eh? Me cachas en la mar saladita morena de la marimorena morena. Supongo que sí, ¿no? Zona nueva. Lo que... No sé si gastaré el dinero en la chica de la pizza, tío. Es que... Me duele en el alma. No, no, no. Paso. Para una zona que ni siquiera está abierta. Creo que no merece la pena, ¿eh? Con esos 1.500 puedo subir un nivel. Vale, otra runa. Me compensa perder vida, tíos. Los enemigos derrotados con un daño crítico recuperan... Vale. Los enemigos son mucho por ciento de que suelten carne. Vale. Con el chef está muy bien lo de la carne, ¿eh? Porque la habilidad de recuperar vida escala con... O sea, escala no. Se recarga con la carne que vas consiguiendo. Lo que pasa es que ahí perdería demasiada vida máxima. Y no sé si me compense perder tanta vida. ¿Qué haces? Jerry, el gilipollas de los huevos. Tomo un golo soy, de verdad. ¿Hay enemigos ahí abajo? Sí, ¿no? Vale. Dámelo, bebé. ¿Hemos encontrado dos manzanas de estas en el mismo nivel? Es normal. ¡No! De cara, tío. De cara. Derrotado a los enemigos. Bastante fácil este, ¿eh? Pero bueno, chicos. Genial. ¿Eres bobo? Lo veo. Otra runa. Eh, runa de velocidad. Tienes lo que necesitas. Necesitas velocidad. Incrementa la velocidad de movimiento, ¿eh? Not bad at all. Espera un momento, que hay cosas. Vale. Se pone fea esta güey. Vale. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vale. Money, 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 money. Vamos a ver, gerir. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Me han tocado bastante la vida, ¿eh? La zona nueva. Dios. Yo también, tío. Por forzar, ¿sabes? Uf. Dinero, chaval. 3.200 de dinero. Dios mío. Dame pollitos, por favor. Dame pollitos. Que ahora tengo que ir a la zona del boss. No creo que me haga el boss, ¿eh? Dios lo digo. No por ser derrotistas, chavales, pero... Lo veo complicado. ¿Quieres bajar, coño? Ahora. Uf. Qué rico, ¿no? Entonces hay que ir hacia abajo. Mira, hay una habitación ahí que no exploramos. Abajo, abajo. Hostia, pero para llegar a ella me cago en Dios, ¿eh? Por aquí, creo. Ahora. Por aquí. Ahora no, por aquí no. Por aquí tampoco. Ah, sí, por aquí sí. Y... Por la izquierda. Eh. Bueno. Por aquí. Hostias. Qué grande, coño. Creo que nunca había matado a este bicho, ¿eh? Al menos no me suena de nada. Uf. Cuánto dinero. A esa hacha gigante creo que nunca la había combatido. Vale. Yo el Rogue Legacy 1 me costó... No sé, tío. 100 whips. 100 y pico. Me costó muchísimo el Rogue Legacy 1. Pero muchísimo, ¿eh? Vale. A ti sí te lo voy a dar. A ti sí. ¿Vale? Que esta zona podríamos tenerla ya desbloqueada simplemente pues para venir del tirón aquí. Que aún así perder 1.500 de oro... Bueno, 1.500... No es perderlo. Porque al fin y al cabo es prácticamente una inversión. No es dinero perdido. No es como si comprase ahora... Bus de daño, ¿sabes? Vale, chavales. Con la calma, ¿eh? Super puta calavera. Ay, gracias. Voy a ir. Ah, él tenía que haberlo dejado ahí. Porque sí que puedo volver sobre mis pasos. Mientras he en la misma zona... Puedo volver sobre mis pasos. Creo que he cogido un pollo, ¿verdad? No me he dado ni cuenta. Vale, a ver si consigo las otras piezas del guarden que me faltan. Vale, ¿cómo es esto, tío? Esto es una putada, en verdad, ¿eh? Quería ser dash, ¿eh? De verdad. Ok. Ya basta, ¿no? ¿Puedo devolver eso? No. Ah, me encerré. Me encerré yo solo. Creo que este es el personaje al que más rentabilidad le he sacado, ¿eh? Al trade. Ese del pánico. Que te da dinero. Sin duda alguna, vamos. ¿Cómo cojones subo ahí, tío? Ah, vale, por el otro lado. Esto ya lo hice en un capítulo, coño. A ver. Vale. Coño, me ha costado un poquito, ¿eh? Me ha costado un poquito de vida, no pasa nada. Vale. Ah, por Dios. Es que no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Tengo toda una sopita, anda. Un caldito de pollo, mi niño. Cuarto. Cuarto. Vale. ¿Aquí qué hay? Un reto. Cuatro mil dineros, tío. Qué barbaridad, ¿eh? Don't get hit. No me jodas, tío. ¿Cómo hago esto? Qué bueno soy. Qué bueno soy. Qué bueno soy. ¿Qué? 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 Vale, me te he reforzado. Gana armadura cada vez que me bajo una poción. ¿Otra vez? ¿Esto ya lo tengo? Si esa ya la tengo. ¿Es distinta o algo? ¿Por qué no llego ahí? Ahora, soy gilipollas. Cuidado, cuidado con los pelotudos estos, ¿eh? Lo veo. Venga ya, chaval. Que es un puto sniper ese tío. ¿Puedes viarle la flecha? Vale, perfecto. Venga ya, tú. Me estoy enfadando, ¿eh? ¡Ay, por favor! No voy a tener ocasión de... De pelear contra el boss, ¿eh? Bueno. Si muero, ha sido worth it la run. Ha sido súper worth it. Mira el oro que tengo. Ha sido supreme worth it. Dame pollo. Dame pollo. Dame pollo. Es una zona nueva también, ¿no? Sí. Aquí tengo abierto el portal. A ver si hay cajas o algo. No, no hay nada. The Sun Tower. La torre del sol. O la torre solar, ¿no? Axis Mundi. ¡Ah! Level 30, tío. Hay un cofre. Me da miedo esto, ¿eh? Me asusto esto. Sabía yo que le iba a cagar. Sabía yo que le iba a cagar. Mira, tonto. Vale. ¡Ay, cómo! Vale. Es que este juego está hecho así para joderte, ¿eh? Es increíble. Qué poco friendly eres este videojuego, tío. Mira, lo he fallado. ¡Eh! Le he dado a alguien. ¡Puma! Ahí está. Es muy poco friendly este juego, ¿eh? ¿Qué hay ahí disparándome? La estrella de esta. Mira, hija de puta. Muere. Vale. 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 Ah, vale. Que el pincho sobrepasa la... Por favor, dame un pollo. ¿Veis el problema? Que te dan un montón de pollos al principio y luego no te dan más. Te los dan al principio cuando no los necesitas. Y luego ya no te dan más. Eh, gilipollas. Eso es muerte segura. ¡Ah! ¡Ay! Salta, salta, salta. Oh, un regalito. ¡Ah! ¡Ah! Es que igual en ese cofre hay una parte de la armadura, pero bueno. Ya la cogeré cuando tenga más vida. No te creo. Vaya puto salto ha pegado la babosa de onda esta. ¡Qué rabia, tío! 1% de focus. Hay que jugar con el bárbaro. Vale, es bárbaro. Este es. Emotional dysregulat... ¿Cómo? Dysregularity. Y clumsy. Los objetos se rompen cuando los toco. Mmm, 60% de oro. Nada, hay que jugar con este que aumenta la vitalidad, eh. Si le subimos el nivel... Dios, mira todo lo que tenemos disponible. Las reliquias cuestan menos resolve. Bla, bla, bla. Reducir... Tenemos 5.000 y pico de oro. Emotional no sé cuánto. ¿Cómo? Costes de maná y el daño incrementado es un 100%. Ah, está muy guapo eso, ¿no? No mana. Me cuesta más maná... Me cuesta más maná del que tengo. Runa nueva. Runa de prisa. Y la quenching esta que ya la habíamos conseguido. ¿Por qué me la dan otra vez? ¿Será que puedo tener 2? Ah, igual puedes tener 2, ¿no? Hay como unas... Hay como una... Hay un cono de sangre que no sé lo que es. Para ti, un momento. Una cosa que... Que me gustaría enterarme es esto. Dice... Todo el oro que tome Caronte... Es una donación. Dar oro a Caronte... Te da... Bonus de stats. The living safe track... How much you've given. Caron stat bonus 950. Vale, ¿y cómo le doy eso a Caronte? ¿Le tengo que dar todo a Caronte? Es que no... No comprendo cuál es la diferencia. Darlo aquí que darlo aquí. Porque le puedo dar eso para que me aumenten las estadísticas, ¿no? No lo sé. Dejadme en los comentarios, ¿vale? Porque no sé cómo funciona muy bien lo de Caronte. Supongo que se lo doy a él. ¿Cuál es la diferencia entre Caronte y...? Es que no entiendo. A ver. No quiero arriesgarme a perder 4000 de oro, tío. Dar todo el oro a Caronte para entrar al castillo. Estos son los taxes, ¿no? O sea, ¿se lo doy a él directamente? Bueno, no sé. No tengo ni idea. Chicos, dejadme en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chaito. Chaito.